Ya hemos empezado, esta es la primera semana del reempadronamiento a personas con discapacidad, veteranos y adultos mayores de 70 años que no perciben ningún tipo de beneficio. En esta semana estamos trabajando y estamos atendiendo a todos los que son terminación 0 y 1. En realidad estamos atendiendo a todas las personas, así les facilitamos, los que se apersonan y tienen toda la documentación en regla, pueden hacerlo y el trámite no dura más de 15 a 20 minutos. También estamos trabajando con los turnos online que están funcionando perfectamente, se están dando 30 turnos por día y se están apersonando en tiempo y forma, hay gente que saca turno a las 12, que el turno le sale a las 12, viene temprano y a las 10, 11 de la mañana ya se está retirando. Después a todos los que se apersonan, por día entregamos 100 números acá sobre todo a quienes por primera vez realizan el trámite de alta de lo que es el beneficio, entregamos 100 números y está funcionando normalmente. Y lo bueno es que hemos evitado las largas filas y las esperas interminables que tenía este vasto sector. Así que estamos trabajando normalmente, ya hemos atendido desde el lunes a hoy más o menos 200 personas, en lo que es información y también en lo que es la entrega del correspondiente beneficio. Nos los esperamos, saben que todo este mes estamos haciendo el reempadronamiento, pero seguimos en el mes de diciembre para que todo este grupo vulnerable pueda acceder a lo que es el transporte público sin ningún tipo de problema. Es un esfuerzo que hace el municipio para mantener este gran beneficio, por eso es que le pedimos siempre a cada uno de los beneficiarios que lo cuiden. Así que bueno, los esperamos y también recalcar que el trámite es personal y deben traer su tarjeta SUBE para verificar y aplicar lo que es el beneficio correspondiente.